Por fin ha llegado el momento con el que tanto tiempo soñaba. Jaime Cantizano se ha convertido en papá este fin de semana y a través de las redes sociales nos ha querido presentar a su primer hijo. Se llama Leo y ha pesado 3,6 kilos y ha sido mediante un proceso de vientre de alquiler en Estados Unidos, ya que aún no es legal en España. El presentador de Atrévete de Cadena Dial en sus últimas entrevistas confesaba que estaba preparado e incluso muy ilusionado para vivir la mejor experiencia de su vida. Siento la responsabilidad, lo estoy deseando y además es que existe el sentimiento maternal y existe el sentimiento paternal también. Y como lo vivo y lo siento desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, pues lo estoy disfrutando. Mira, la llegada de un hijo con todos los problemas que puedan suceder a lo largo de su crecimiento es una gran noticia. Se ha convertido en padre soltero y está muy orgulloso y feliz en esta nueva etapa en la que el pequeño Leo tiene el papel protagonista. Desde aquí felicitamos al presentador por su reciente paternidad. Gracias. Gracias. Gracias.